¿Qué es un jugador de fútbol? ¿Qué es un jugador de fútbol? Usted es de perfil bajo, a pesar de ser periodista, usted siempre ha sido una persona de perfil bajo, pero a esta altura, después de pasado tanto tiempo, ¿qué se siente cuando gente de otras generaciones le piden una foto, le piden un autógrafo, lo reconocen? Es un orgullo, realmente es un orgullo porque hoy en día las comunicaciones son tan buenas que cuando jugábamos nosotros nos veían quizás al mes o a los dos meses se enteraban que hacíamos un gol. Pero hoy los chicos en la actualidad ven fútbol por todos lados, bueno, cualquier clase de deporte lo ven desentaditos desde su casa y no, bueno, con la internet y todo esto, ya ahora es pan y comida todo esto. ¿Cómo se lleva con la tecnología? Fatal, fatal. Pero no, la llevamos bien, la llevamos bien dentro de alguna manera. Tampoco todo es tecnología, yo creo que sigue habiendo muchas cosas. Contacto humano. Exactamente, tenemos muchas cosas lindas que tenemos que comunicar cara a cara. Mario, ¿cómo ve este torneo, esta Copa América Centenario? Bueno, hay que esperar que venga, lo que pasa es que, claro, llega un momento donde los jugadores tendrían que estar de vacaciones. Hay algunos que van a terminar de jugar los campeonatos y van a tener que viajar para seguir jugando. Lastimosamente tenemos que sufrir esto, tanto la Copa Libertadores Centenario como los Mundiales, como la Eurocopa, que terminan con sus clubes y ahí inmediatamente ya se tienen que concentrar para algo que todos queremos vestir la camiseta de la selección, pero que a lo mejor no te da el cuerpo como para rendir como vos querés. ¿Cómo estás siguiendo de cerca las eliminatorias? Sí, sí, y como siempre, yo creo que siempre he dicho que las eliminatorias nuestras son las más difíciles. En Europa, grupos de cuatro o de cinco, a lo mejor te toca uno, que te puede hacer un poquito de fuerza, pero los dos o tres acompañan. En cambio, en las zonas nuestras, tienes que pelear constantemente y se complican las cosas. A nivel individual, el jugador sudamericano, ¿cómo lo ha visto desde la época que usted fue a jugar a Europa? ¿Ha evolucionado? ¿Hay cambios? ¿Hay diferencias en el fútbol también? Bueno, hay diferencias en todo, en la forma de entrenar, hoy viaja en avión, nosotros vamos en colectivo. Es decir, han cambiado muchísimas cosas y eso uno lo agradece porque nosotros hoy lo tenemos que ver. Pero queremos que el jugador cuando entra a la cancha esté fresco, pero que de alguna manera el fútbol sigue siendo fútbol. La pelota va cambiando a lo mejor, yo qué sé, de colores, pero sigue teniendo la misma presión. Quizás los cascos sean diferentes, antes eran más duros. Pero el fútbol es el fútbol, 11 contra 11, y el que menos se equivoca es el que gana. Espero que es lindo que esto vaya superándose, porque si va a la inversa, si va para abajo, estaríamos locos. ¿Lo vamos a tener en la Copa América? Ojalá que sí, ojalá que estemos por ahí. Un gran gusto. Igualmente, gracias.